de primeras impresiones y es probando esta base de aquí que es la de Shiseido no sé si esto va a enfocar, bueno a lo mejor por el botecito ya os dais cuenta cual es es la Sheer and Perfect Foundation, el tono que yo tengo de las 4 muestras es el i40 y bueno ya me la he probado antes y me queda muy oscura, entonces lo que he hecho es aclararla un poco creo que ahora si podría ser mi tono con el aclarador de bases de Body Shop que es este de aquí, le he echado un buen chorretón, esta muestra contiene un mililitro y en principio pues para dos veces o incluso tres os podría dar, bueno yo ya he abierto aquí la primera que os comentaba antes y me la voy a aplicar como siempre a toquecitos por el rostro si miro para aquí es porque tengo aquí el espejo, a toquecitos por el rostro y luego me la voy a extender con esta brochita de aquí que os enseñé en un haul hace tiempo, de unas brochitas en Ebay así que allá vamos, bueno la mezclé con esta paletita así que para aprovechar me la voy a extender ya así, así aprovechamos lo de la paletita que está de mezclar y luego voy a echar un poquito más bueno, ahora yo como sigo con esta brocha bueno, quizás la estáis viendo un poquito amarilla pero yo creo que ese efecto de la luz bueno yo me estoy mirando en principio en este espejo que tengo aquí y la tengo bien pero bueno, se ve un poquito amarilla en cuanto al tono en la cámara ya os digo, yo aquí me veo bien me he aplicado solo una capa, por aquí no tengo alguna imperfección entonces voy a coger un poquito más y la voy a aplicar bueno, en cuanto a mi primera impresión, ahora con la base aplicada mientras lo voy diciendo, me voy a ir aplicando el resto de productos este corrector de Oriflame y os voy diciendo me gusta bastante lo que es la cobertura considero que es bastante buena para el día a día si queréis una cobertura total para un evento especial pues yo tiraría a otro tipo de bases me recuerda mucho a la que yo probé que yo tuve, perdón de Siseido y bueno, me voy a maquillar un poquito el resto de... me voy a maquillar el resto y ahora continúo bueno, ya me he terminado de maquillar el resto se me sigue viendo un poquito en cámara más oscura la que es la piel del cuerpo también es porque estoy un poco más morena en la piel pero bueno, mi opinión es yo tengo la piel mixta voy a poner un poquito más para aquí yo tengo la piel mixta deshidratada ahora mismo he vuelto de vacaciones y la tengo bastante reseca o deshidratada porque al no estar en casa pues he bebido menos con el sol, la contaminación de estar por Madrid y demás pues la piel se me ha resecado entonces, para mi estado actual de la piel no considero que sea mi base no me he echado polvos ni nada solo me he sellado un poquito el corrector y para eso me he echado estos de ELF que son los que vienen así está un poco deshecho porque me lo cogió Enzo pero bueno, es este que vienen así los cuatro colores que supuestamente pues digamos que contrarrestan ¿no? la piel y bueno, me nota la piel en las zonas que tengo así más deshidratadas como puede ser sobre todo la nariz me marca mucho esas pielecitas no voy a hacer zoom porque no me parece algo muy agradable ¿no? para hacer pero bueno, lo que es la zona de la nariz que tengo más reseca es donde está la piel más reseca ahora mismo noto como que me marca mucho las... lo que son las pielecitas entonces no me gusta esto es algo que me pasa también con la H de The Mood de Make Up For Ever yo tengo la versión antigua, no la nueva y es algo que no me gusta pero el resto de la piel, bien es cierto que yo tengo estos poros de aquí bastante dilatados entonces sí, se me notan no he utilizado ningún tipo de prebase pero bueno, no es una base con la que me compraría así que bueno, no sé qué voy a hacer todavía con estas tres muestritas igual las tiro, igual las guardo para algún sorteo por si alguna de vosotras si os interesa probarla pero bueno, en principio no es una base que yo me voy a comprar no me gusta el acabado el tono sin duda este no es mi tono lo he aclarado y aún así no sé cuántos tonos puede tener voy a intentar buscar la información y dejarosla en el post en el blog pero bueno, mis primeras impresiones son es una base que es bastante fluidita se trabaja bastante bien con muy poca cantidad es suficiente para toda la piel ya veis, esto tiene un mililitro y me ha dado para poder tranquilamente para tres o cuatro aplicaciones un mililitro entonces repartiéndola primero con el rostro y luego aplicándola con una base bien en cuanto a cobertura, he utilizado esta brocha que lo que hace es trabajar bastante bien lo que es la base y el acabado en general sí que me gusta me unifica mucho el tono pero no considero que sea una base de alta cobertura lo que sí es modulable yo por ejemplo aquí tengo tres granitos y la primera capa no se me notaban perfectamente y ahora están un poquito más difuminados no les he puesto corrector porque como son granitos prefiero únicamente poner una pequeña capa de base porque si no me da la impresión que se vea ahí el parchetón y no me gusta pero bueno, lo dicho no me gusta no repetiría con él si puntuásemos del 1 al 5 a esta base le pondría un 2 y bueno espero que os haya gustado el vídeo quiero que sea un vídeo breve e intentaré que este tipo de vídeo sea un extra semanal a ver si lo consigo hacer muchas gracias por verme nos vemos otro día chao bueno ahora mismo me parezco naranjito y Gracias por ver el video.